Hola chavales, ¿qué tal? Aquí estamos con Anteí de nuevo y bueno, ya os vengo a decir, ya he visto vuestros comentarios y quiero decir en este vídeo muy especial que vamos a hacer un directaco el sábado, ¿vale? Como he visto todos los comentarios del vídeo pone directo de Black Ops 2, pues directo de Black Ops 2 con suscriptores ¿vale chavales? Y muy importante no olviden el sorteo, el sorteo será del 22 de diciembre por la tarde y ya iré diciendo yo lo que es. Solamente quiero avisaros que tenéis que ver todos mis vídeos porque las preguntas tendrán respuesta de todos mis vídeos, ¿vale chicos? Son 103, 140 y algo vídeos, ¿vale? No voy a tener algunas, pero bueno, ya estáis ahí para cliquear rápido, para verlo y bueno muy importante, el sábado directo, ¿vale chavales? Espero que os enteréis avisarlo a todo el mundo, al vecino, al primo, a la tía al tío, a quien sea sábado directo, muchísimas gracias chavales y nos vemos hasta la próxima